...pedazo de receta que tengo hoy preparado, lo confieso. Una receta de esas que yo cuando la veo digo... ...qué bien te está quedando Enrique, porque vamos a preparar... ...un pastel de berenjenas y compota de manzana... ...pero entre esos ingredientes vamos a encontrar queso... ...vamos a encontrar carne de ternera y sobre todo... ...un tomate maravilloso, un auténtico néctar... ...hablamos del tomate raf, ¿dónde? En Cabo de Gata, Almería. Hoy nos encontramos en un entorno privilegiado por su clima... ...por sus características medioambientales... ...y por supuesto, por los buenos alimentos que allí se cultivan... ...estamos en la zona de Cabo de Gata, Níjar... ...en la provincia de Almería... ...y nuestro producto estrella, como no podía ser de otra forma... ...es el tomate raf. Soy Ángel Capén, el gerente del tomate en nuestro raf SL... ...nosotros como agricultores llevamos 22 años cultivando este tomate... ...el fusario lo que hace es, prácticamente, la planta muere... ...porque le ataca la raíz, verdaderamente raf significa... ...resistencia alta a fusario. Para obtener un buen raf, debemos tener en cuenta los siguientes aspectos... ...en primer lugar, el agua y la tierra... ...por eso son tan importantes los suelos de la zona... ...con una variada composición de la tierra... ...también es fundamental, el microclima del Cabo de Gata... ...y finalmente, y fundamental... ...la sabiduría de los agricultores en el manejo del cultivo. Este tomate lo que requiere es frío... ...los grados de azúcar que nosotros conseguimos en invierno... ...van a ser mucho mayores... ...el sabor, la textura del tomate va a ser mucho mejor... ...el mismo a este tomate es básico. El raf está considerado como el pata negra de los tomates... ...y es que además de su excelente sabor... ...contiene mayores niveles de vitamina C... ...ácido lipoico y vitamina E. El tomate raf, el, ¿cómo han dicho? El pata negra, el pata negra de los tomates... ...pues nosotros lo vamos a utilizar... ...tanto en nuestro elemento principal del plato... ...como es el pastel de berenjenas y carne... ...como también lo vamos a usar en la guarnición... ...haciendo una compota de manzana y tomate... ...sí, sí, como os cuento... ...muy atentos a los ingredientes, que empezamos. Para el pastel utilizaremos ajos... ...también orégano, comino molido, un huevo... ...berenjena, queso, tomate raf, hojaldre... ...y carne de ternera picada. Para la compota tendremos unos clavos... ...vinagre, azúcar y canela en rama... ...tomate raf y manzanas. Pues familia, vamos a empezar... ...lo primero que vamos a marchar en nuestra compota... ...la compota de manzana y tomate... ...una compota que podemos servir... ...o bien caliente, tibia o también fría... ...nos vale, me traigo los ingredientes... ...me lavo las manos y al ataque mis valientes... ...una receta de esta compota que nos vale... ...para este, digamos de guarnición de este pastel... ...nos vale para un plato de queso... ...un poquito de queso con esta compota fría... ...nos vale para un poquito de carne, para un aperitivo... ...un poco de paté, lo que queráis... ...es una compota realmente muy versátil... ...porque la manzana va bien con la carne... ...el escándalo con el cerdo también... ...no solo con la ternera, va bien con el cordero... ...pero también nos vale, por ejemplo... ...una compota para platos de verduras... ...compota de manzana y tomate con unas... ...imaginaros, unas empanadillas de pisto... ...riquísimas, con su toque de tomate... ...de una salsa de tomate para que estén jugosas... ...o hacemos, por ejemplo... ...no sé, no sé, amado, que se me está ocurriendo... ...unos bastones de verduras a la parrillita... ...hecho a la plancha... ...y después esta compotita por encima... ...el contraste apoteósico... ...bueno, vamos a ponernos las pilas... ...porque empezamos... ...y sigo manchando fuera... ...se me sale siempre el agua por fuera... ...pero bueno, vámonos... ...sacamos capote... ...y empezamos con la compota... ...muy fácil la compota... ...muy fácil, de verdad... ...vamos a coger un recipiente... ...idóneo... ...en el que podamos trabajar cómodos... ...nos lo ponemos aquí... ...las manzanas bien lavadas... ...importante... ...le vamos a dar un enjuagadillo... ...por si acaso... ...un poquito aquí en el agua... ...ahí, un poquito de agüita... ...y vamos a trocear... ...no vamos... ...no es una compota... ...que vamos a sofreír antes... ...no, no, todo va a ir cocido... ...lo ponemos a cocer y punto... ...por eso no me importa... ...que tenga un poquito de agua... ...cogemos a ambos lados... ...o a ambos lados no... ...a los cuatro lados del corazón... ...de la manzana... ...podéis utilizar el tipo de manzana que queráis... ...podéis utilizar pera... ...podéis utilizar... ...no sé, no sé... ...otra fruta... ...melocotón... ...podéis utilizar melón... ...podéis utilizar sandía incluso... ...esta compota se puede hacer también con calabaza... ...está muy rica, ¿eh? ...cogemos aquí... ...cortamos... ...y cortamos... ...el tamaño... ...de los dados de manzana... ...o de las porciones de manzana... ...depende de cómo os guste la compota... ...hay por ejemplo... ...yo os lo digo que... ...a mí, en este caso... ...hay días... ...que hago la compota... ...la pongo así... ...como en trocito grande... ...y cuando lleva un día hecha... ...digo, voy a hacer algo diferente... ...y le meto la batidora... ...y ya tengo como una especie de mermelada... ...y también nos vale para incluso la tostada... ...lo que queráis... ...para la merienda... ...pues vámonos... ...vamos a coger, por ejemplo... ...cortamos... ...porciones de manzana... ...y cada porción... ...en dados... ...así... ...buena piel tiene la manzana... ...eh... ...vamos a cortar por el lado de dentro... ...que tenemos menos resistencia siempre... ...así... ...yo creo que este... ...este tamaño va a estar bien... ...porque después tener en cuenta... ...que la manzana... ...va a ir perdiendo agua... ...durante la cocción... ...se va a ir... ...además se va a ir... ...volviendo tierna... ...eh, qué bonito... ...se vuelve tierna... ...la manzana se pone tierna... ...y también... ...el... ...digamos que el aspecto exterior... ...el espacio que ocupa... ...pues disminuye... ...lo que es el volumen, vamos... ...no, había... ...un profesor que escribía unos libros... ...se llamaban Antología del Disparate... ...no sé si lo habéis escuchado... ...alguna vez... ...que era el libro... ...que... ...el hombre... ...iba escribiendo pues... ...las respuestas curiosas... ...que le daban alumnos... ...en los exámenes... ...durante muchos años... ...que estuvo de profesor... ...entonces había... ...respuestas graciosas... ...porque decía por ejemplo... ...el... ...el trigo... ...¿qué se hace con el trigo? ...y decía... ...con el trigo se hace el pan... ...y cuando no hay pan... ...se hace el pan de molde... ...pues así... ...y otro... ...otro que me acuerdo... ...es que lo he leído hace poco... ...decía... ...¿sabría usted definirme... ...la raíz cuadrada... ...y le decía un número... ...y la respuesta era... ...sí, sabría... ...eso es... ...ahí estaba fino el tío... ...bueno pues todo esto lo cuento... ...porque he hablado de volumen... ...y decía... ...principio... ...amador... ...atención eh... ...principio de Arquímedes... ...y decía... ...el principio de Arquímedes... ...palabra real eh... ...descrita por un alumno en una escuela... ...el principio de Arquímedes dice... ...que cuanto más se hunde un cuerpo en un líquido... ...más cerca está del fondo... ...ahí está el tío... ...ole... ...yo te aprobaba... ...te lo prometo que te aprobaba... ...hay que tener imaginación... ...más cerca está del fondo... ...también es verdad eh... ...bueno pues... ...terminamos de trocear la manzana... ...ea... ...vámonos... ...toda la manzana... ...para que sea más cómodo... ...la ponemos aquí cerquita... ...la vamos a añadir... ...en nuestra cacerola... ...si veis... ...que tengamos bien despacio... ...que no esté... ...porque vamos a mover... ...que no esté muy... ...muy apretadillo... ...que esté ahí que rebosa... ...cuidado no... ...vamos a trabajar cómodo... ...ponemos... ...la manzana... ...vamos a poner... ...tengo el azúcar y la canela... ...y el vinagre... ...aquí el orden da igual... ...podéis poner el que queráis primero eh... ...por ejemplo ponemos el azúcar... ...azúcar moreno... ...nos va a dar un color más bonito... ...una rama de canela... ...le pongo... ...el vinagre... ...así... ...le vamos a poner el tomate... ...dos clavos... ...que me lo voy a guardar aquí ya... ...lo voy a tener aquí... ...dos clavos... ...dos o tres clavos... ...depende si os gustan mucho o poco... ...y después sal y pimienta... ...y eso que tenemos ahí... ...ya está... ...porque el resto de agua... ...la va a ir soltando la manzana... ...y también nos la va a soltar... ...este maravilloso... ...manjar que tenemos aquí... ...que es el tomate raf... ...cortamos el tomate raf... ...hacemos... ...igual que hemos hecho prácticamente... ...con la manzana... ...hacemos con el tomate... ...lo corto... ...en unas porciones... ...hacemos así... ...y cada tomate... ...un poco picado... ...lo ponemos... ...tal cual... ...y para adentro... ...compota... ...cómo huele ahora mismo... ...me está dando un olorcito... ...fijaros... ...y todavía no ha tenido... ...ni un proceso de cocción... ...me está dando un olorcito... ...el vinagre... ...con el azúcar... ...el tomate... ...que ahora mismo... ...están subiendo los aromas del tomate... ...esto promete... ...esto promete... ...ponemos así... ...los dos clavos que decíamos... ...a la one... ...y a la two... ...sal... ...un poquito por aquí... ...y pimienta... ...pim, pim, pim, pim... ...pim, pim... ...bien de pimienta... ...lo ponemos al fuego... ...le damos temperatura... ...yo al principio le doy un poquito... ...para que empiece a hervir... ...y ya después lo bajo... ...a fuego medio... ...le doy alegría... ...mezclamos... ...para que todos los ingredientes... ...se vayan integrando... ...aquí... ...y dejamos que empiece a hervir, ¿eh?... ...toda compota... ...igual que un chutney... ...igual que una mermelada... ...los que habéis hecho mermelada... ...habéis hecho alguna vez en casa... ...paciencia... ...el fuego tiene que ir poco a poco... ...ganándose... ...el cariño y la confianza... ...del elemento... ...en este caso... ...de la manzana, del tomate... ...de los demás ingredientes... ...vamos a ver... ...pues tenemos marcha la compota... ...voy a preparar la berenjena... ...que ya nos hace falta... ...para el pastel de carne... ...es muy sencillo... ...lo que vamos a hacer con la berenjena... ...haceros una idea... ...yo quiero que el pastel... ...lleve berenjena dentro... ...y voy a hacer un rulo... ...si yo la berenjena... ...la corto en láminas crudas... ...seguramente me va a costar... ...trabajo hacer un rulo... ...porque a veces no se va a doblar bien... ...pues, ¿qué hacemos?... ...le damos un golpecito por una sartén... ...y asunto arreglado... ...nos cogemos la berenjena... ...aquí tal cual... ...me cojo una sartén... ...la ponemos aquí... ...temperatura media... ...en vez de encender ha apagado todo... ...anda que bien... ...aquí y aquí... ...le doy temperatura media alta... ...chorroncito... ...de virgen extra... ...y la vamos haciendo... ...que tenéis en casa un grill... ...una barbacoa... ...podéis aprovechar y también lo hacéis... ...para esto... ...como va a ir dentro... ...mi recomendación es... ...si tenéis en casa... ...siempre hay berenjenas mejores y peores... ...una berenjena preciosa... ...la usamos por ejemplo... ...para berenjena frita... ...o para... ...pues no sé... ...queremos hacer un... ...un pisto con unos dados... ...preciosos de berenjena... ...esto va a ir dentro de un rulo... ...apena se va a ver... ...entonces... ...para esta receta podéis aprovechar... ...esa berenjena que tenéis ahí... ...amigas... ...vente conmigo... ...pues esa... ...ya me entendéis todos... ...pues vámonos... ...cogemos... ...vamos a dar... ...el primer corte... ...nos ayudamos siempre... ...por el lado que no tiene piel... ...veis por aquí arriba... ...el primero... ...no siempre... ...lo vamos a utilizar... ...pero ya nos va a marcar el camino... ...cortamos aquí... ...y empezamos... ...mirar de pie... ...finita... ...y vamos cortando... ...tiras finitas de berenjena... ...tal cual... ...y las vamos poniendo ahí... ...que se vayan haciendo... ...no pretendo que se cocinen... ...pretendo simplemente... ...que se ablanden un poco... ...tiras finitas de berenjena... ...pues familia... ...no tiene más misterio... ...voy a bajarle el fuego... ...como estáis viendo... ...y yo en este caso... ...hoyendo... ...la compota ya está arriba... ...empezó a hervir... ...bajamos a fuego medio... ...y vamos moviendo siempre... ...de vez en cuando... ...para que la fruta vaya soltando agüita... ...nos quedamos... ...con la compota... ...y las berenjenas... ...repaso y seguimos... ...para la compota... ...disponer en un cazo... ...las manzanas troceadas... ...junto con 300 gramos... ...de azúcar moreno... ...una rama de canela... ...medio vaso de vinagre... ...un tomate picado... ...dos clavos... ...sal y pimienta... ...y dejamos cocer... ...unos 40 minutos... ...a fuego medio... ...por otro lado... ...cortar la berenjena... ...en pequeñas láminas... ...y cocinarlas brevemente... ...en una sartén antiadherente... ...con un poco de aceite de oliva... ...virgen extra. Continuamos aprendiendo acerca de nuestro alimento estrella de hoy... ...el tomate raf... ...de la mano de expertos agricultores... ...que lo cultivan en la zona del Cabo de Gataníjar... ...en la provincia de Almería... ...un lugar sin duda privilegiado por el cultivo de hortalizas... ...y especialmente de raf. La característica del tomate raf... ...es el asurcamiento que tiene el tomate... ...o como podéis apreciar también... ...el cuello del tomate se marca mucho... ...digamos que ahí lo que nos está diciendo el tomate... ...son los grados de azúcar... ...que va a tener ese tomate cuando esté para recoger... ...nosotros cultivamos la variedad delicia... ...porque creemos que es la variedad... ...que le saca mayor grado de azúcar a los tomates... ...mejor textura, mejor sabor". El tomate raf es un fruto de buen calibre... ...asurcado, con cuello verde bien marcado... ...y muy carnoso... ...posee un equilibrio perfecto entre azúcares y acidez... ...y la presencia de sustancias aromáticas... ...le confieren un sabor excepcional. En el proceso de selección que nosotros hacemos en nuestro raf... ...separamos las diferentes categorías... ...en primera, en segunda o en terceras categorías... ...a la hora de la venta... ...la diferencia entre la primera calidad... ...y una tercera calidad... ...viene en el tamaño... ...el azúcar del tomate, el color del tomate". Hoy os hemos presentado... ...un alimento lleno de propiedades nutricionales... ...entre las que destacan los antioxidantes... ...pero además, el tomate raf... ...es sin duda, el rey del sabor. ¡Qué bueno, por favor! El tomate raf aliñado en una ensalada, por favor... ...pero vamos, como he dicho... ...o simplemente en un plato... ...un poquito de virgen extra por encima... ...porque la sal, curiosamente el tomate raf... ...ya tiene cierto sabor salino... ...tiene cierto toque de sal... ...y muchas veces, yo recomiendo... ...antes de echarle sal a los tomates raf... ...probarlo siempre... ...porque vienen, pero vamos... ...para darle, nunca mejor dicho, bocado... ...vamos picando ajitos... ...tenemos las berenjenas ya hechas... ...aquí las tengo... ...os la enseño... ...las berenjenas simplemente... ...no pasa nada si está un poquito cruda... ...lo que quiero es que se terminen de cocinar, ¿veis? ...ya puedo moverlas... ...puedo hacer rulos... ...de la otra forma no podría... ...pues vamos a coger, familias... ...carne de ternera picada... ...añadimos... ...ajo picado... ...lo ponemos por aquí... ...pin, pin, pin... ...vamos a ponerle todo... ...además del ajo picado... ...es muy sencillo, ¿eh?... ...la carne picada que vamos a hacer... ...o la mezcla que vamos a hacer... ...es muy sencilla... ...porque vamos a poner... ...un huevo... ...ahí... ...le voy a poner... ...una pizca de comino... ...otro poquito... ...tal cual de orégano... ...le aportamos sabor... ...sal... ...y pimienta... ...bien de sal, ¿eh?... ...cuidado los hipertensos... ...eso sí... ...sal... ...y pimienta... ...vamos a mezclar esto... ...vente conmigo cucharada... ...ay... ...ay, que te quiero... ...vámonos... ...partimos yemas... ...y empezamos a mezclar... ...vamos a ir mezclando al principio... ...bueno, si queréis... ...os ponéis un guante... ...y mezcláis con un guante también... ...o si estáis en casa... ...con las mismas manos, ¿eh?... ...que no pasa nada tampoco... ...manos limpias del cocinero... ...su principal herramienta... ...nosotros vamos mezclando sobre todo... ...por la sal... ...por el comino... ...por el orégano... ...que la mezcla sea completamente... ...homogénea... ...yo de hecho ahora... ...después lo voy a tener que coger con la mano... ...para... ...para extenderlo en el hojaldre... ...para trabajarlo cómodo... ...y hacerlo bien... ...aquí lo tenemos... ...bueno... ...pues cuando ya tenemos... ...la carne como habéis visto... ...mezclada... ...nos ponemos manos a la obra... ...necesitamos... ...un molde... ...circular... ...este molde... ...como siempre... ...lo vamos a proteger... ...que nos vale para proteger el molde... ...pero también para retirar después... ...sin ningún tipo de problema... ...las elaboraciones que hagamos en él... ...nos cogemos papel vegetal... ...lo pongo aquí... ...abrimos bien el molde... ...a ver, a ver, a ver... ...aquí... ...lo he puesto bien, sí... ...ah, lo estaba poniendo fuera... ...anda que yo también... ...vámonos... ...y cierro molde... ...lo tenemos completamente protegido... ...quito el exceso de papel... ...para que no nos resulte incómodo trabajar... ...quitamos esto... ...y así os garantizo... ...primero que los moldes... ...os van a durar más tiempo... ...porque lo normal es... ...que siempre... ...que usamos estos moldes... ...después los servimos en la base... ...y las personas cortamos con el cuchillo... ...y se acaban rayando la base... ...no, de esta forma... ...lo podemos mover... ...esto fuera... ...pues cuando tengo el molde preparado... ...le engraso un poco... ...así... ...vamos a engrasar las paredes... ...nos cogemos la brocha... ...hola ahí... ...y usamos este aceite... ...para engrasar un poco las paredes... ...y la brocha la guardo... ...la guardo porque me va a hacer falta ahora... ...hacemos así... ...viene engrasadita las paredes... ...brocha, te quedas ahí... ...porque... ...vámonos... ...atención, eh... ...recedoni, recetoni... ...además... ...en una receta pensarí... ...oye Enrique, vaya receta... ...no es mía, yo lo tengo que decir... ...nos la ha enviado un espectador... ...un miembro de la familia de Cometelo... ...el otro día me estuvo contando la receta... ...por redes sociales, por el Facebook... ...y dije... ...qué receta más chula... ...vamos a hacerla en el programa... ...bueno... ...tenemos, si veis... ...el hojaldre... ...tal cual, no lo estiro... ...lo mantengo como está... ...vamos a poner... ...berenjena... ...que agradecemos muchísimo... ...a todos los que nos escribís... ...a todos los que nos mandáis mensajes... ...de verdad tratamos de responder a todos... ...pero es que sois tantos los que escribís... ...que no nos da tiempo físico... ...pero que os leemos... ...de verdad, os leemos... ...y tenemos muchas... ...y muy en cuenta vuestras consideraciones... ...hemos puesto la berenjena... ...vamos con la carne... ...la carne como os decía... ...nos vamos a poner... ...que tengo yo aquí un guantecito... ...aquí lo tengo... ...anda, que si lo tengo más lejos no llego... ...tengo un guante... ...nos ponemos... ...fuera... ...la cuchara... ...y vámonos... ...voy a usar dos rulos... ...es decir, dos hojaldres... ...dos laminados hojaldres... ...voy a usar en este caso la mitad de la carne... ...la ponemos así... ...dividimos visualmente por la mitad... ...y vamos poniendo la carne aquí... ...ahora después le vamos a dar forma... ...vamos poniendo carne... ...estirando un poquito... ...y la otra mitad... ...aquí... ...con esto... ...esto es más o menos la mitad... ...pues venga... ...cuando tengo la mitad... ...cojo... ...aplasto... ...aplastamos carne... ...así... ...y en esta carne... ...vamos a poner... ...queso, atención eh... ...pongo queso y aplasto un poquito... ...ahora lo aplasto mejor... ...ponemos queso y vamos a poner... ...queso y tomate... ...en medio... ...así nos va a ir perfecto con la mano... ...aplastamos... ...así... ...bien eh... ...fijaros que se extienda bien... ...aplasto... ...una vez de queso... ...un poquito más vamos a ponerle... ...no alegría aquí... ...otro más... ...y ahora... ...le vamos a poner... ...tomate... ...esto no lo queremos... ...mira... ...voy a coger el cuchillo... ...hay dos cosas que no soporto... ...amador... ...una es... ...manchar el mango del cuchillo... ...prefiero... ...ponerme 30 guantes... ...a manchar un mango del cuchillo... ...qué coraje me da eso... ...pues cogemos... ...el tomate... ...cortamos... ...aquí... ...y aquí... ...con este nos va a valer de momento... ...para esto... ...corto tiras... ...mira... ...donde vas... ...y ponemos tiras ahí... ...ya no me hace falta... ...no voy a tocar ya la carne... ...ahora veréis por qué... ...ponemos tiras de tomate... ...tiritas de tomate... ...venga... ...cuando tenemos las tiras de tomate... ...cogemos... ...y atención... ...hago así... ...atención, atención... ...hacemos así... ...doblo... ...veis... ...va a quedar el queso dentro... ...queda el queso dentro... ...con el tomate... ...y aprieto... ...aprieto... ...y voy haciendo un rulo... ...tenemos a... ...a mi compañera Carmen... ...a Menchi... ...le están dando la receta... ...porque me está diciendo... ...échale más queso... ...échale más queso... ...de aquí la estoy escuchando... ...ahí pongo queso... ...no te preocupes Carmen... ...bueno Menchi... ...me voy a llamarle Menchi... ...venga... ...y ponemos así... ...apretamos bien... ...y tenemos un rulo de hojaldre... ...con la carne... ...si queréis ver cómo queda... ...pues lo vamos a enseñar ahora mismo... ...porque no lo voy a meter al horno así... ...atención eh... ...atención... ...la carne no os preocupéis... ...porque cogemos... ...si empezamos... ...corto... ...moviendo mucho el cuchillo... ...y mirad... ...qué rulo... ...de carne, tomate... ...y lo pongo aquí en un ladito... ...del mismo tamaño... ...otro rulo... ...y lo voy poniendo... ...pegadito en los bordes... ...como lo he engrasado... ...no hay problema... ...no voy a completar... ...todo el molde... ...y después voy a explicar por qué... ...en el centro voy a dejar un espacio... ...un espacio que me va a dar... ...oportunidad de presentar... ...nuestro pastel... ...en la mesa... ...con la guarnición en medio... ...y la guarnición en este caso... ...ya sabéis que es la compota... ...vamos cortando rodajas... ...todavía me queda otro rulo más... ...eh... ...otro rollito que vamos a hacer... ...aquí... ...ya he visto qué cosa más sencilla... ...esto... ...ya de por sí... ...podemos decir que es un... ...un par de rulitos de estos... ...tenemos un plato... ...considerable... ...por aquí... ...y de aquí saco dos... ...y por aquí... ...siempre... ...veis la esquina la pongo hacia abajo... ...ahí... ...y esta... ...que la ponemos aquí... ...pues familia... ...voy a ir haciendo el otro rulo... ...y en unos segundos... ...regresamos... ...y... ...por qué quería llamar vuestra atención... ...uy que mal me está quedando esto... ...cuando se lo digo a mi señor me dice... ...papá no va a riñir... ...no, no voy a riñir... ...vamos a poner como... ...con los roscos de reyes... ...vamos a poner... ...un aro en medio... ...oye, en casa no tenéis aro... ...le ponéis otro en medio... ...y se acabó... ...no hay problema... ...pero si le dejamos ese aro en medio... ...ponemos el resto aquí... ...al final... ...ahí dentro vamos a poder jugar... ...y vamos a poder poner una guarnición... ...estos huecos que quedan ahí... ...no os preocupéis... ...porque esos huecos... ...el hojaldre va a crecer... ...y en cuanto crezca... ...¿qué ocurre?... ...amigo... ...que rellena todo el hueco... ...pues tal como está... ...que queréis pintarlo... ...con un poco de aceite... ...se puede pintar... ...pero como el queso va a soltar... ...algo de grasita... ...no va a hacer falta... ...horno... ...175 grados... ...30 minutos... ...no tiene misterio... ...175 grados... ...precalentado... ...30 minutos... ...tiempo para que se termine... ...nuestro pastel... ...y se termine la compota... ...que tenemos al fuego... ...así que familias... ...os espero... ...y emplatamos... ...familias... ...el regalo perfecto... ...para esta Navidad... ...los dos libros del programa... ...de cómetelo... ...ahí lo tenéis... ...maravillosas recetas... ...carnes, pescado... ...ensaladas, aperitivos... ...postres en definitiva... ...la cocina de nuestras madres... ...la de nuestras abuelas... ...la cocina de aquí... ...el sabor de Andalucía... ...y además... ...os digo una cosa... ...si lo compráis... ...a través de la página web... ...de Canal Sur... ...o bien llamando... ...a este teléfono... ...que aparece en pantalla... ...os lleváis los libros... ...y un delantal como este... ...el delantal oficial del programa... ...así que ya sabéis... ...regalo perfecto... ...para estas Navidades... ...los libros de cómetelo... ...añadir a la carne picada... ...dos dientes de ajo picados... ...un huevo... ...un poco de comino molido... ...orégano, sal y pimienta... ...y mezclamos bien... ...por otro lado... ...colocar sobre uno de los lados... ...de los hojaldres... ...láminas de berenjena... ...sobre estas... ...carne picada... ...bastones de queso... ...y tomate... ...cortar rodajas... ...y disponerlos... ...en un molde circular de horno... ...protegido con papel vegetal... ...introducir en el horno precalentado... ...a 175 grados... ...y cocinar... ...durante unos 30 minutos... ...qué barbaridad... ...una compota como está... ...por favor... ...esa compota la tenemos en su punto... ...donde queremos... ...apago fuego... ...amador... ...te voy a pedir por favor... ...que me sigas al horno... ...porque hay momentos en la vida de un hombre... ...en los que... ...no sabe por qué... ...le inunda la felicidad... ...y cuando hagáis esta receta... ...hombres, mujeres, niños, mayores... ...ay, cuando abréis el horno y veis esto... ...por favor... ...el queso gratinado con el tomatito... ...y ese hueco medio, veis... ...ha llenado todos los espacios que decíamos... ...cogemos... ...sacamos... ...apagamos horno... ...y vamos a intentar... ...disponer en un plato... ...a ver cómo lo hacemos... ...lo primero... ...voy a intentar quitar... ...ese aro... ...pero no sé si quitarlo ahora... ...lo voy a quitar después... ...vamos a cuchillo pequeño... ...por si se ha quedado agarrado... ...cuidado aquí... ...mira aquí hay uno que se ha quedado... ...esto pasa en las mejores familias... ...le damos aquí... ...ahí... ...y ya sabéis... ...yye, Enrique, ¿dónde va tocando eso?... ...que lo que voy a hacer... ...la voy a poner directamente... ...no me quiero quemar, no me quiero quemar... ...no me quiero quemar... ...aquí... ...así... ...mucho mejor, caballeros... ...damas y caballeros... ...a ver, a ver... ...abrimos bien... ...no se queda pegado... ...aquí sí, se queda pegado... ...le damos aquí también... ...ahí... ...ahí lo tenemos... ...ahora... ...gracias al papel... ...¿qué podemos hacer?... ...lo que os comentaba antes... ...cogemos... ...con mucho cuidado... ...tiramos de aquí... ...y esto fuera... ...ya no vamos a cortar el molde... ...ahora... ...aquí... ...abrimos... ...cortamos... ...aquí... ...y ese hueco... ...imaginaros si tengo la compota... ...¿qué voy a hacer?... ...cuidado de no quemaros... ...ya... ...ah... ...toma buena mis no... ...vamos a intentar sacar el papel... ...con cuidado... ...si podemos... ...si no dejo el papel... ...eh... ...a ver... ...por aquí... ...si puedo... ...si puedo... ...saco... ...si no no... ...no saco... ...amador... ...creo que lo voy a dejar... ...porque lo voy a partir... ...si no... ...a ver... ...vamos a intentar... ...partiendo el papel... ...plan B... ...si no puedes con el enemigo... ...se... ...únete a él... ...tiramos de papel... ...y tiramos de papel... ...con cuidado... ...veis... ...ayudo con la mano... ...para que mantenga la forma... ...y quitamos papel... ...no estaba bonito... ...deja el papel... ...no estaba bonito... ...limpiamos bien bordes... ...vamos a limpiar bien... ...y... ...tenemos... ...terminado... ...que quede bonito esto... ...vámonos... ...cogemos... ...en medio... ...compota... ...mira que brillo... ...pero es que no ha terminado... ...es que ya veréis... ...lo que vamos a hacer... ...porque la compota... ...tiene una maravilla... ...que es que... ...tiene la frutita... ...la manzana ahí en medio... ...le pongo bien... ...que se vea... ...y ahora... ...familias... ...vamos a apartarnos... ...un poco... ...con un cuenco... ...pero atención... ...cuchara sopera... ...y esto es... ...el toque... ...divino... ...que le vamos a dar... ...a nuestro pastel... ...cogéis... ...este juguito... ...y lo echamos por encima... ...y tenemos... ...vaya recetón... ...para estas fiestas... ...¿eh?... ...cuántos de vosotros... ...que estoy viendo ahora mismo... ...estáis diciendo... ...lo hago, lo hago... ...yo creo que lo voy a hacer también... ...¿eh?... ...en casa... ...así... ...esto ya está... ...el resto de la compota... ...la vamos a presentar aquí... ...para el que quiera servirse... ...un poquito aquí... ...echamos sin miedo... ...cuidadito, cuidadito... ...que caiga todo dentro... ...importante el juguito... ...ahí está... ...mira y la cuchara... ...me la voy a... ...la pongo ahí... ...y familia... ...llevo plato para allá... ...llevamos esto aquí... ...amador... ...tenemos terminada... ...o terminado... ...nuestro pastel... ...de berenjenas... ...carne picada... ...queso... ...hojaldre... ...un lujo de receta... ...y tomate raf... ...mira que bonito... ...además yo creo... ...amador hace tiempo que no digo... ...yo de mayor quiero ser... ...pastel de berenjena... ...vámonos para allá... ...que no sólo lo voy a presentar... ...sino que vamos a partirlo... ...porque... ...de aquí salen... ...unas cuantas raciones... ...lo tendríamos... ...presentado... ...y llega la hora de servir... ...¿qué haríamos?... ...pues fijaros... ...con el cuchillo... ...cortamos y prácticamente... ...veis... ...se separa por inercia... ...entonces... ...cogeis... ...bueno, bueno, bueno, bueno... ...cómo está esto... ...por favor... ...ponemos ahí... ...vamos a poner otro más... ...vamos a poner estos dos... ...venga... ...quién dijo miedo... ...cortamos aquí... ...mira, mira, mira, mira... ...pongo así... ...tenemos ahí una buena... ...una buena ración... ...pondríamos aquí... ...nuestra compota... ...de guarnición... ...son formas diferentes... ...de presentar... ...y aprovecháis siempre... ...el caldito... ...de la compota... ...para salsear el plato... ...eso, lo presentamos... ...le ponemos... ...que no le falte su perejil... ...a ver... ...pito, pito, gorgorito... ...vente conmigo... ...que tú estás tela de bonito... ...así... ...lo ponemos en medio... ...y tenemos... ...pastel de berenjenas... ...queso, carne picada... ...tomate raf... ...dos formas de presentarlo... ...o en grande... ...al centro de la mesa... ...que cada uno se sirva... ...o individual... ...espero que os haya gustado la receta... ...nos vemos el próximo día... ...gracias por estar ahí... ...que seáis muy felices... ...cuanto más mejor... ...Nescafé Moca Blanco...